Varios periodistas del grupo que apoyó al presidente Luis Abinader en su camino al Palacio Nacional han comenzado a criticar al mandatario por el acercamiento con Danilo Medina. Un acercamiento que ha quedado más que palpable por el hecho de que horas después de reunirse durante más de 20 minutos en el velatorio de la madre de Temístocles Montaz, horas después, Mahín Díaz, exdirector de impuestos internos en el último gobierno de Danilo fue al Palacio y se tomó una foto con el presidente. Al igual que el mismo mandatario se tomó foto con Danilo Medina. Y ya en un capítulo anterior hablábamos de lo que significaba esto para Leónel Fernández. Pero aquí tenemos que ver una única línea que lo cruza todo. Lo político-electoral, lo empresarial y también el tema de la bendita justicia independiente. Miren cómo el presidente se reúne con Danilo y luego con Mahín, sabiendo él que esa reacción negativa, esas críticas de Altagracia Salazar, Marino Zapete, etc. Todos los periodistas que apoyaron a Luis Abinader están criticando ese acercamiento con Danilo Medina. Ya nosotros hemos hablado de que Luis Abinader vería en Danilo un aliado natural de cara a Leónel Fernández. Pero también un acercamiento a Danilo, oigan esto, un acercamiento a Danilo es una variable más que afecta la tan deseada por peledeístas y fupuistas alianza entre Leónel y Danilo que les garantizaría volver al poder. Pero en esa reunión de Luis Abinader y Danilo Medina hay un mensaje. Hay un mensaje que no solo es político hacia Leónel Fernández. No. Hay un mensaje de cara a Jenny Berenice Reynoso, la procuradora adjunta nombrada por Luis Abinader por decreto. Y fíjense cómo coincide, que no es coincidencia, la reunión con Danilo Medina y luego con Majín Díaz en el palacio. ¿Todo esto coincide con qué? Con el rumor que está corriendo de que a Jenny Berenice Reynoso en cualquier momento la pueden quitar. Ambos hechos no son casuales, forman estructura de un único mensaje. Luis Abinader se toma fotos con Danilo Medina, acepta o recibe a Majín Díaz en el palacio y se toma fotos con él porque él quiere que quede claro ante Leónel Fernández y ante Jenny Berenice y Wilson Camacho que él está propiciando un acercamiento con Danilo Medina. Él no puede tomar el teléfono y decirle a Jenny, bájame el dedo a Donald Guerrero. Él no puede hacer eso. Porque ya es más que evidente que esa muchacha no coge corte. Pero algo él tiene que hacer. Porque por ahí viene el tema Donald Guerrero. Y señores, para nadie es un secreto en este país que en su momento el nombre de Lisandro Macarrulla se quitaba, se ponía, se quitaba, se ponía, se quitaba, se ponía del susodicho expediente aquel hasta que finalmente, ¡pam!, sale lo del hijo. Señores, Luis se reúne con Danilo y él quiere que los sectores de poder político sepan que él está buscando ese acercamiento con Danilo. Si no, se hubiese reunido en secreto con el mandatario, el exmandatario. Claro, se hubiese sabido a través de un rumor, pero no se pudiese confirmar. Por lo tanto, a muchos le hubiese quedado la duda, pero en este caso es visible, es palpable. ¿Y por qué el presidente quiere que se sepa en los sectores de poder que él está buscando un acercamiento con Danilo Medina? Aquí viene, señores, lo más sensible, lo más elemental. Porque hay incertidumbre en los sectores de poder a nivel económico. Señores, los mismos empresarios que hicieron negocio con Danilo Medina son los mismitos que están haciendo negocio con Luis Abinader, José Miguel González Cuadra, Manuel Estrella, la familia Avicini, aunque en un segundo plano, en los gobiernos de Danilo, no les fue tan bien. Y bueno, Barleta, Delfino, todas esas familias hicieron negocio con Danilo, están haciendo negocio con Luis, pero tienen un temor, tienen una incertidumbre que tiene que ver con qué? Tiene que ver con Jenny Berenice y con Wilson Camacho. Señores, en este país, todas las familias ricas y poderosas han hecho sus negocios a través, o sus grandes fortunas, a través del Estado. Tienen caja chica, que son los negocios pequeños para mantener a flote la compañía, la empresa, que los hacen con nosotros, la sociedad civil. Pero las grandes fortunas se construyen haciendo negocios con el Estado. Por lo tanto, es como una gran maceta fragmentada que tiene sus ramas en todos los gobiernos de la vida republicana. ¿Qué significa eso? Que cada vez que estalla un escándalo de corrupción, no debería, ya sea por mera burocracia, no necesariamente una familia tiene que ser responsable de un escándalo, no. Pero, como es negocio, en algún punto, una factura por aquí que cayó, etcétera, y sale premiado. Pero, el detalle aquí es que todas esas familias que siguen haciendo negocios, dicen, pero ven acá, ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Porque aquí, los que hacemos negocios con el Estado somos nosotros. Si estos muchachos están buscando cosas, claro que van a encontrar nombres. Tienen preocupación e incertidumbre. La reunión con Danilo Medina y luego recibir a Majin Díaz tiene dos metamensajes. Uno al empresariado y otro a Jenny Berenice y Wilson Camacho. ¿Cuál es el primer gran metamensaje de Luis Sabinader a esas familias? Me estoy entendiendo con el hombre. Con el hombre que hizo negocios con ustedes. Estoy buscándole un bajadero a esto. Pero, miren cómo se manipula. No la opinión pública, no. No, miren cómo se manipula a la misma oligarquía dominicana desde el poder. Porque en el momento mismo que él se reúne con Danilo se pone a circular también el rumor de que en cualquier momento van a quitar a Jenny Berenice. Que en efecto, el presidente puede hacer eso porque fue por decreto que la nombró. Por decreto la puede quitar. Oigan y vean, vean más bien. Se reúne con Danilo. Luego se reúne con Majín. Y coincidencialmente, que no lo es, sale el rumor de que van a quitar a Jenny Berenice. Ese rumor lo que busca es lo siguiente. Al ver Jenny Berenice, que Luis Sabinader se está viendo con Danilo Medina y le está recibiendo gente de él en el palacio, a Jenny el mensaje le llega claro. El presidente se está entendiendo. El presidente está buscando algún acuerdo con el presidente Danilo Medina y nosotros tenemos en la mano el expediente de Donald Guerrero y aquí sale fulano y fulano y están diciendo que me van a quitar. Lo que está tratando de hacer el presidente, señores, es intimidar a Jenny Berenice para que le baje dos. Es imposible para mí creer que Luis Sabinader esté dispuesto a quitar del cargo a Jenny Berenice porque como lo veo yo tendría un costo político muy alto. Ahora, él sí se la puede jugar hacer estas cosas para tratar de que Jenny Berenice le baje pero que le baje no con lo de Macarrulla que ya pasó sino con el expediente de Donald Guerrero que le baje dos. Por lo que dije anteriormente el nombre de un empresario amigo de Luis y también de Danilo está en ese expediente pero por lo que veo hay otros nombres de empresarios y políticos también en ese expediente. Entonces, él se reúne con Danilo Medina en medio de todo esto y procura que todo el mundo lo sepa. Recibe a Majín y se toma una foto. ¿Por qué? Porque quiere que todo el mundo lo sepa. No solo Leonel Fernández el mensaje que está enviando es tranquilos tranquilos vamos a resolver esto y ponen a circular el rumor de que van a quitar a Jenny Berenice para que esa misma oligarquía piense que en efecto hay un interés por parte del poder ejecutivo de quitarla pero entonces a Jenny Berenice que está manejando todo esto al ver ese encuentro de ambos presidentes dice wow pero no es como yo pensaba esto y más Danilo que dijo hace dos semanas que no le iba a hacer oposición al gobierno lo dijo San Cristóbal señores más claro ni el agua por último claro que esto afecta a Jenny Berenice porque de alguna manera Danilo Medina querrá tocar la tecla de su familia presa no es verdad que Danilo va a hacer un entendimiento con Luis Abinader y va a dejar un tema que compromete su liderazgo suelto porque quedaría entonces ante su núcleo como un elemento que solo se preocupa por él y punto aunque sea siempre verdad pero por apariencia por dar o llevar a la imagen de que él se preocupa por sus generales algo tiene que darse en ese sentido vamos a ver que pasa ahora queda más que claro que aquello que veníamos pronosticando no más bien una predicción predicción de meses finalmente se está cumpliendo el entendimiento entre Luis Abinader y Danilo Medina y el intento ahora de intimidar a Jenny Berenice para que le baje dos con todo esto señores se está poniendo fascinante esto déjenos sus comentarios en la en la cajita para esos fines justo debajo de este video compártalo compártalo comente de like o dislike gracias por su atención el segundo aniversario de lotedón trajo el dos de los cuartos y es que nuevamente el agarra cuatro te hace millonario ahora con dos millones gratis para un solo ganador con solo realizar tus jugadas del agarra cuatro generas códigos desde el primero hasta el 22 de agosto día en que lotedón celebrará su sorteo del segundo aniversario farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un veinte por ciento de descuento y expandiéndose en toda república dominicana farmacia medicar gbc es la farmacia de nosotros los dominicanos señores energía eléctrica de manera ininterrumpida conéctate con el sol para que tu vida cotidiana no se detenga gracias a ser solar los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar llama o escribe al teléfono que ves en pantalla una sola inversión una gran solución